Amigo de Yo Influyo, bienvenido una vez más a esta reflexión semanal, en una semana que nos llenó de dolor como mexicanos que luchamos por la democracia, pero que sin duda es fundamental analizar y entender. Todos sabemos de las famosas relaciones tóxicas, de esas personas que nos mienten, nos hacen daño, nos manipulan, pero aún así decidimos creerles para evitarnos problemas a corto plazo. O de esos casos en donde aún viendo las mentiras que puso novias, preferimos no ver. Hoy los mexicanos tenemos relaciones tóxicas, con el crimen organizado, con muchos políticos, pero también con nosotros mismos. En algún momento tendremos que despertar y liberarnos, pero para ello hay que conocer las señales a las cuales hay que poner atención, para ello saber dónde fijarnos y actuar en consecuencia. Desde mi punto de vista, en lo que hemos vivido en México, las señales eran, son y seguirán siendo por un tiempo bastante obvias. Durante todos sus años como candidato a la presidencia de la república, López Obrador se quejaba apasionadamente de muchas cosas. Y hoy me queda claro que sus quejas salían parcialmente de un diagnóstico más o menos acertado, pero que todas sus soluciones nacían invariablemente desde su envidia, su hígado y su mezquindad. La narrativa que hemos vivido en los últimos 20 años ha sido la narrativa famosa de la mafia del poder, que con influyentismos, excesos en ejercicio del poder y amiguismos, vivieron a tope la corrupción, el robo y las mentiras, dañando de forma grave a México y a los mexicanos. Una muestra fehaciente de ello es que gobiernos anteriores pactaron con el crimen organizado y el narcotráfico. Pero analicemos la narrativa, porque siendo cierto que el diagnóstico de López Obrador pues era algo tinado, al llegar al poder lo ha replicado y multiplicado descontroladamente, más cínicos y más dañinos para México que nunca. Por ejemplo, la mafia del poder, que se refiere a este grupo de políticos que sin respeto a la ley y a la ciudadanía, se venden como políticos buenos, pero que en realidad están haciendo lo que se les antoja. Solo en bien propio, como alguien que decide vivir en un palacio, o un salgado macedonio que esconde sus denuncias, o un monreal que ha ayudado a que su hija quede en el poder de una alcaldía, o un barlet que, bueno, si seguimos aquí la lista es interminable. Pero bueno, la corrupción. Durante todo el sexenio nos hemos enterado de problemas de corrupción como en Segalmex, que supera a la estafa maestra. Los integrantes del clan, la desaparición de los fondos y fideicomisos, el tráfico de dinero y de influencias en torno al Tren Maya, donde los hijos del presidente se están involucrados. Así como la mentira rapaz y sucia que salen día con día a decir en las mañaneras. Pero espera, hay mucho más. El influyentismo. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define influyentismo como práctica en la que una persona se ve favorecida por la relación que mantiene con otra, que ocupa un cargo público o alguna posición de poder, de manera que obtiene concesiones y privilegios. Mi pregunta es, ¿no es eso exactamente lo que está haciendo Monreal con su hija? ¿O lo que pasó con Javier Corral y la Fiscalía? ¿O lo que está pasando con el clan? ¿O ahora que resulta que Andy López será secretario general del partido? ¿Y lo que sigue pasando con prácticamente cualquier persona que tiene línea directa con el presidente? El influyentismo es una de las características principales de este gobierno. Su sello. Y pienso que la única manera en la que el poder actual, de hecho, ha medio desaparecido la corrupción, es que la está absorbiendo de los otros partidos. Y ahora, los de la oposición cada vez quedan, entre comillas, más limpios. Insisto en que los corruptos están siendo absorbidos por Morena. Porque además, todos los que alguna vez fueron acusados de corrupción, resulta que ahora colaboran mansamente con Morena. Desde el yunes, que votó por la reforma judicial, hasta el Bartlett. Pasando por decenas de miles de políticos que pertenecieron al PRI, al PAN, al PRD, y que ahora militan en Morena. Ese influyentismo, más la corrupción que siguen viviendo, les esconde los errores y suciedades del pasado. Todos sabemos que el presidente no se irá de retiro. Solo que ahora, desde su hamaca, se mecerá, mientras pisa la cola de todos los políticos que le deben algo. Y aparecerá de vez en cuando en las sombras a través de una Luisa María Alcalde o de su hijo Andy, para arreglar los conflictos que ellos saben que tienen. Manejando desde Macuspana, a la que cree que será la presidenta de México, Claudia. Pero, mentiras. Cada mañanera, el presidente se levanta con ganas de mentir. Y él lo admite abiertamente, diciendo que daba la nota del día. Él sabía, con alevosía y ventaja, que estaba aplicando la técnica milenaria PRIista de la caja china, para distraer, mientras que atrás de su escenario, donde de verdad se tomaban las decisiones, hacían lo que se les antojaba. ¿La verdad? ¿A quién le importa la verdad mientras él cree cortinas de humo y lleve la narrativa nacional a donde él decida? Y lo peor es que los medios caen y los ciudadanos caemos. Y hasta en el informe de gobierno de nuevo lo hizo, con el famoso tema de Dinamarca, diciendo que México tenía un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Fue nota, provocando la risa incontrolable de los legisladores daneses. Pero caímos. México se tragó el juego. Entró en la técnica de las mentiras. Nos centramos en lo que era la pantalla y no en la realidad, que sigue pasando. Nos tragamos el juego y supongo que el presidente supo a la perfección qué era lo que tenía que hacer para que las cosas pasaran como él quería. Esto nos pasa por jugar con el hígado y los ojos, en vez de pensar con la cabeza y amar a México con el corazón. No debería ser posible que manipulen a 120 o 130 millones de personas tan fácilmente. No debería existir tampoco una persona o grupo de personas que conscientemente lo hagan. Pero cuidado, que ellos dominan a México hoy. Pero la historia puede no ser tan amable con sus protagonistas una vez que la escena haya concluido. Pero también ellos tienen acuerdos con el crimen organizado. Se quejaban los del gobierno actual que la actual oposición tenía vínculos con el crimen organizado. Pero nunca el PAN o el PRI saludaron públicamente a la mamá del Chapo. Nunca públicamente el gobierno se había permitido dejar ir, sin más, a un narcotraficante de alto estrato. Y nunca el gobierno había sido capaz de dejar que los homicidios a lo largo y ancho de México se dieran como si no pasara nada. Hoy, hasta el gobierno de Sinaloa dijo agárrense, porque los enfrentamientos van para largo. Cada fin de semana mueren más de 200 personas. Cada semana más de 500 personas. En un mes estamos presenciando casi 2,000 asesinatos. Y esos son los que se registran. Porque ¿cuántos de los desaparecidos de este sexenio son homicidios escondidos? Pero además, no estamos contabilizando los homicidios que provocó el gobierno a través de su negligencia. Desde su falta de medicamentos hasta las mentiras que difundían para esconder la verdad sobre el COVID. Y sobre los números oficiales de muertos. Hoy vengo con el corazón en las manos. Con un dolor inmenso. Porque como joven veo a mi México y a mi futuro derrumbarse. Siento un coraje que no merece ser expresado como quisiera manifestarse. Porque sería una ira ridículamente incontrolable. Y es que el gobierno actual lo logró. Nos quitó a los mexicanos la división de poderes. Sigue manipulando el Estado de Derecho y dejando en la indefensión a los ciudadanos que todo lo que queremos es que se nos ponga piso parejo y nos dejen trabajar para construir nuestra patria y nuestro futuro. La reforma judicial nos atrasará incontables años. Hay quienes dicen que nos regresará a la década de los 70's. Pero por ejemplo, Rafael Estrada Mitchell sostiene que nos regresará al porfiriato. en donde era don Porfirio el que definía quién sería ministro de la Suprema Corte. Millones de personas nos manifestamos en las urnas por un equilibrio y una división de poderes. Pero un traidor que se llama Yunes selló un destino trágico por cobarde, porque Morena sí juega sucio, por mostrar que a México sí le hacen falta políticos con pantalones y con verdadera vocación y también con menos cola que le pisen. El poder absoluto corrompe absolutamente y lo tienen hoy quienes juraron acabar con la corrupción a través de ilegalidades, problemas y usando el estilo del más viejo, manipulador y asqueroso PRI que se ha visto en la historia de México. Usando cada hilo del poder del Estado para mostrar que ellos tienen todas las decisiones y que no saben ganar, solo saben aplastar. Para ellos lo importante es venderle a los mexicanos una pantalla de humo y es que ellos dicen no somos iguales. Y es que a cierto nivel es cierto, el PRI disimulaba mejor, comunicaba peor y era menos inepto con sus políticas públicas. Pero no puede negar la cruz de su parroquia ni la cuna que les dio vida. Morena es la reencarnación del peor PRI de la historia, pero recargado. Si no fuera así, ¿por qué hay que aclarar cada que se puede que no son iguales? Cuando yo como joven quiero expresar de mejor manera lo que estoy viendo y sintiendo, no hay palabras que logren transmitir la tristeza, el desánimo, porque no hay palabras que logren describir la atrocidad que Morena y sus aliados le han provocado a nuestra patria. Nuestro poder judicial estará mutilado, nuestro poder legislativo quedará desnudo y lo manipularán frente a un ejecutivo cuyo único objetivo es mantener el poder. y esto a costa de lo que sea. Esconden su ambición con palabras correctas como tendremos diálogo, pero solo lo dicen porque saben que ya no hay diálogo posible que desarrollar, ya no hay con quienes negociar, porque se han dedicado a anular a quienes no son sus serviles aliados. arrebataron el poder absoluto, dicen ayudaremos al pueblo y a los pobres, pero son los primeros a los que les están perjudicando, marginando, al quitarles la posibilidad de acudir a jueces imparciales y que velen realmente por la verdad y la justicia. México vive un momento obscuro, si no es que el más obscuro de su historia, reciente, y la única esperanza que me queda es que fuimos los jóvenes quienes salimos a las calles, al congreso, gritamos, nos manifestamos y tendremos que seguir siendo los jóvenes los que pongamos un alto a este deterioro para comenzar a reconstruir a la patria y a sus instituciones. La culpa de todo mal también la tiene la oposición en efecto. Esa oposición tibia que sigue sin admitir sus errores, que han engañado y desmenuzado más fácil que al queso Oaxaca y siguen pensando que la democracia es un juego de convencer a la mayor cantidad de personas con el perfil más amplio que puedan encontrar y no el perfil de alguien que de verdad resuelva, entienda y busque el bien común. Esa oposición que sigue dormida, perdida, dividida contra lo que el gobierno actual está haciendo y los pocos políticos buenos que México tiene quedan enterrados en un sinfín de problemas que no los dejan trabajar ni brillar ni salir adelante y aplican la clásica historia de los cangrejos mexicanos en la que todos se jalan para abajo por envidiosos y orgullosos. La oposición no está exenta de nada de lo que está pasando porque si hubieran hecho bien las cosas hoy no tendríamos lo que está sucediendo en el país. Si Marco Cortés hubiera hecho lo que le tocaba desde el inicio en vez de buscar perpetuarse y buscar que el PAN hiciera su chamba en los lugares que tenía a su cargo hoy otra historia estaríamos contando y lo mismo con Alito si hubiera sido menos ambicioso con perpetuarse en el poder del PRI y hubiera demostrado con acciones que la corrupción del PRI ya no existía hubieran tenido oportunidad de algo pero comprobó todo lo contrario en su propia persona si Enrique Peña Nieto no hubiera sido el corrupto por excelencia con la nueva generación del PRI la más corrupta que se ha visto Morena no hubiera llegado al poder exactamente con esa excusa y si Calderón hubiera llevado su comunicación de seguridad bien en vez de dejarse llevar por el orgullo no habría una guerra contra el narco de la cual quejarse y así podemos ir presidente por presidente exponiendo errores que dieron la excusa perfecta la narrativa que hoy vivimos y que nos vendieron a todos los mexicanos y que decir de Ricardo Anaya que no pudo aguantar su ambición y al que todos le dijeron no te lances esta vez te vas a quemar y no hizo caso porque quería llegar a la presidencia de la república pero esa ya es otra historia también porque también tenemos una memoria corta porque ahí está el caso del magnicidio de los Moreno Valle y no dicho por mí dicho por Barbosa en una entrevista descansa en paz pero además los partidos de todo tipo no permiten que nuevos liderazgos crezcan en vez de aliarse con la sociedad civil o buscar nuevas generaciones de líderes con las cuales construir nuevos perfiles reciclan lo podrido le debían algo a Yunes y creían que lo podían tener de su lado y no fue así salió el corrupto que tenía dentro y traicionó los dirigentes de los partidos decidieron darse un curul en el senado y los jóvenes los nuevos perfiles ¿dónde están enterrados? ¿a quién le importa? ¿somos el presente y el futuro? para ellos no pero ellos sí representan el pasado un pasado que si no es superado y si no construimos un futuro reinventado juntos a los partidos no lograremos recuperar a este país que merece mucho más de lo que hemos sido capaces de darles lo que nos debería preocupar ahora es lo que sigue porque ahora sigue buscar la manera de reconstruir el país el país destrozado que nos van a dejar la reivindicación de la política si eso es posible y la nueva generación de México los jóvenes que ya debemos entrar a tomar riendas en la cosa pública todos estos jóvenes que están con ganas y preparados para poder hacer de México un país democrático justo y en paz aquí estamos los jóvenes y levantamos la voz escúchenos déjenos entrar queremos construir y saber cómo hacerlo de mano de ustedes piensen en México realmente aquí estamos los jóvenes dispuestos a construir y a dar la vida por nuestro país y así como gritamos y exigimos en cada una de las marchas tenemos que seguir gritando y exigiendo en cada momento porque nosotros tenemos la vida por delante tenemos nuestro futuro de qué preocuparnos y no debemos permitir que nos lo sigan arrebatando hoy vamos a platicar sobre un episodio de la historia que me parece importante importante de recordar y revivir ahora que vivimos en una reivindicación de Benito Juárez lo que significa que revivimos un periodo de la historia y sus políticas según López esa frase de primero los pobres pero también el discurso indigenista ya tenían historia pero vamos a ahondar en todo esto Benito Juárez fue un oaxaqueño que irónicamente lastimó inmensamente al indigenismo y paradójicamente es usado como bandera de la actual administración como un ejemplo de indigenismo y crecimiento para ellos no pero ellos sí representan el pasado un pasado que si no es superado y si no construimos un futuro reinventado juntos a los partidos no lograremos recuperar a este país que merece mucho más de lo que hemos sido capaces de darles lo que nos debería preocupar ahora es lo que sigue porque ahora sigue buscar la manera de reconstruir el país el país destrozado que nos van a dejar la reivindicación de la política si eso es posible y la nueva generación de México los jóvenes que ya debemos entrar a tomar riendas en la cosa pública todos estos jóvenes que están con ganas y preparados para poder hacer de México un país democrático justo y en paz aquí estamos los jóvenes y levantamos la voz escúchenos déjenos entrar queremos construir y saber cómo hacerlo de mano de ustedes piensen en México realmente aquí estamos los jóvenes dispuestos a construir y a dar la vida por nuestro país y así como gritamos y exigimos en cada una de las marchas tenemos que seguir gritando y exigiendo en cada momento porque nosotros tenemos la vida por delante tenemos nuestro futuro de qué preocuparnos y no debemos permitir que nos lo sigan arrebatando es más el presidente ha mencionado que le pregunta a Benito Juárez cuando tiene una duda eso a mí me preocupa por más de una razón pero bueno México no sabe lo lastimado que fue por Benito Juárez porque toda la culpa se la echan a Porfirio Díaz que una paloma blanca pues no era tuvo muchos errores pero que ni de cerca es responsable de lo que hizo Juárez aquí van algunos de los ejemplos al ser fusilado Maximiliano de Habsburgo en 1867 aproximadamente el 60% de la población era indígena pero para la revolución en 1921 solo el 29% de México era indígena el 31% menos de lo que era ¿qué pasó con esos 54 años? recordemos que el primer periodo de Juárez comienza en 1858 y el último en 1872 lo que es un hecho es que a través de las leyes de reforma afectó inmensamente a los indígenas al quitarle propiedades dejándolos desprotegidos además fueron las mismas leyes de reforma las que se usaron de base para la expropiación de propiedades de la iglesia que servían en temas de salud educación y trabajo justamente a los más desprotegidos a los indígenas es irónico que el presidente indigenista Juárez fuera el que impusiera la idea de que todos los mexicanos debían hablar español dejando de lado las lenguas indígenas es curioso porque los españoles habían hecho un registro de la gramática del náhuatl y otras lenguas indígenas y Maximiliano de Habsburgo aprendió cosas del náhuatl español y otras lenguas indígenas para poder hablar y comunicarse con la gente de México respetando que éramos un país multilingüe nuestras dos lenguas oficiales eran el español sí pero también el náhuatl y esto hacía que México viviera las consecuencias del mestizaje y no de una mal llamada conquista eventualmente Benito Juárez buscó perpetuarse en el poder a lo largo de cuatro periodos sumó casi 15 años de gobierno justo de lo que hoy nos quejamos pero bueno era Benito Juárez se le permite finalmente todo por servir se acaba y todo acaba por no servir Benito Juárez muere en 1872 lo cual provoca una hipercorrección para México un cambio estructural en la política sociedad y en la cosmovisión de todo el país recuerda la historia no se repite pero rima y lo que sigue después de un Juárez es un Porfirio Díaz y queda ver si esta historia rima con lo que vivimos hoy en México e incluso falta ver quién podría ser ese Porfirio Díaz que entrará con una visión diferente que puso a México entre los países más prestigiosos con mayor crecimiento con mayor riqueza arte y cultura del mundo México tiene todo por delante porque el ayer ya pasó y el hoy se trabaja para un mejor mañana y en eso estamos empeñados los jóvenes tenemos mucho por delante la implementación de la reforma judicial será un espectáculo que dejará mucho que ver revisar qué procesos se siguen y en México rezar porque todo salga lo mejor posible vienen también las aprobaciones de las desapariciones de órganos autónomos la reforma de la Guardia Nacional y un sinnúmero más de ocurrencias también se acerca cada vez más la elección de Estados Unidos la cual se perfila para ser muy conflictiva ya que los candidatos tuvieron su primer y probablemente único debate el cual sigue dando de qué hablar se dice que ganó Kamala pero pues ya veremos ahí sólo podemos ser espectadores de una decisión que afectará decisivamente a México y al mundo ahora tú que estás preparado e informado a influir